Hola, ¿qué tal? Están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo los decks para poder farmear el tablero del Galaxy Eyes Photon Dragon, el cual estarán viendo en sus pantallas en estos momentos para que vean si les gusta o no, si lo quieren sacar de una vez o no. Solamente recuerden que ahorita hay misiones para poder sacar unas cuantas gemas, 40 gemas para ser exactos, entonces esto de sacar el tablero les ayuda a sacarlos en un solo duelo. Vale, vamos a ver el deck. El primer deck es simplemente con la habilidad, pero sabemos que va a salir la caja donde contiene el mismo dragón, y por lo tanto se puede hacer un deck mucho mejor ya que salga la caja. Pero bueno, este primer deck es lo más barato que existe. Primero les voy a enseñar lo que es el dragón fotónico. El dragón fotónico no dice que no pueda ser convocado de modo normal o colocado, por lo tanto podemos sacrificar monstruos para invocarlo, y además al no tener esa restricción podemos hacer invocaciones de volteo o también revivirlo, el que ustedes decidan. Nada más que revivirlo siempre implica alguna carta de caja que sea un poco cara. Entonces por eso yo me voy por la opción de volteo usando la bruja Fantastruco, ya que es lo más barato que existe. Lo único es que tenemos que entregárselo a nuestro oponente usando la caja mística. Si alguien se quiere ahorrar una carta, que es la caja mística, podría usar el monstruo que se llama Tsukuyomi, que para demostrárselos es esta carta. Cuando es invocado puede voltear una carta, entonces ya no necesitas la caja mística, ya simplemente sustituir la bruja por esta carta y listo. Lo único malo es que como dije, es una carta un poco más cara por ser Guardians of Rock. Pero bueno, también vamos a necesitar una carta para poder regresar al deck. Generalmente usamos la máscara del vestigio porque es lo más sencillo de sacar. Pero en este caso, como vamos a estar usando la bruja Fantastruco, necesitamos que el oponente tenga una razón para poder activar su efecto, que es la espada del asentamiento. Una carta de equipo que aumenta ataque y además cuando es destruida, se regresa al tope del deck. Entonces este es el buen motivo y funciona también como nuestra carta que va a estar regresándose al deck. Entonces tiene doble función esta carta. Luego de eso necesitamos la carta para que nuestro oponente no se acabe su deck, que es el tornado localizado, y una carta para dárselo, que es la grima de Brasil o el intercambio de regalos. Todo lo demás son cartas de robo, jarra de codicia, legado, buena admin, y en este caso estoy usando también los gusanos. Ustedes pueden usar también jazmín, déjenme enseñárselos, jazmín, junto con el jardín de Arobru, que ambas son del campo de cartas y son muy fáciles de conseguir. Todo eso es para robos. También existe la carta de penalizar a la guardia, en caso de que les hagan falta cartas de robo. Tienen varias opciones. Vale, antes de enseñarles el otro deck, el deck para cuando ya tengan más copias del dragón galáctico, nos vamos a jugar contra Atea para que vean cómo funciona este deck de una vez. Vamos a picarle nivel 10, debido a precisamente lo que les mencioné, como tiene una razón para activarlo, sí nos va a estar activando el efecto. Vamos a ver. Ah, por cierto, como siempre les digo, si no sacan un monstruo o algo que les pueda servir desde el turno 1, lo que pueden hacer es rendirse, por ejemplo, y empezar otra vez el duelo hasta que saquen un monstruito, y listo. Yo voy a intentar por lo menos un turno, si veo que el siguiente turno no saco nada, pues ya. Me rindo, simplemente para ahorrar un poco de tiempo para el farmeo. Aquí lo bueno es que saqué 3 cartas de robo. Entonces, en teoría debería poder sacar un monstruo rápidamente, vale. Vamos a robar a todas maneras de una vez. Y vamos a regresar... La espada del asentamiento. Más que esta, no me gusta porque es muy lenta, pero bueno. La puse esta vez, me salió temprano, así que vamos a dejarla. Lynn se robamos. Carra de codicia. Y ya estamos. Creo que ya con esto, ya son suficientes robos. Doble robo. De una vez ya vamos a sacrificar a los monstruos. Para que no continúen robando, porque si no nos quedaríamos sin deck. Ahí está la animación. Vale. Entonces, vamos a colocar esta. Vamos a colocar la grima gracil. Y coloquemos también esta de una vez. Para terminarnos el deck. La grima gracil. Le entregamos... Ay wey. Le entregamos el tornado. Robamos una carta. Y robamos las últimas tres. Y... Ah no, mentira. Nomás robamos dos. Vale. Regresamos lo que sea. Ya el lince ya no nos sirve. Y listo. Ahora sí, podemos terminar esto. Mostro el modo de defensa. Caja mística. Destruimos el más poderoso. Nada más por los loles. Y listo. Aquí es lo que les digo. Tienen que sí o sí tener la espada. Para que el Fantastruco tenga una razón de poder activarse. Si no, no se lo van a activar. De hecho, ahorita haremos la prueba. Porque tenemos una carta extra. Ahí está. Activa el efecto. Regresa la espada. Y lo bueno es que la espada se regrese hasta arriba. Entonces la podemos sacar otra vez. Y así invocamos por turnos el dragón galáctico. Equipamos. Tiene turno. No lo voy a equipar. Para que vean que no usa el efecto. Volteamos. No lo voy a equipar. Pero bueno, ya vieron que sí funciona todo. No activa el efecto como dije. ¿Por qué? Porque no hay un motivo por lo cual activarlo. Entonces sí o sí tiene que estar equipado. Listo. Y efecto. Se voltea. Boom. Ahí está. Entonces sí o sí tienen que tener la carta de equipo. Esta es la única restricción de la bruja Fantastruco. Pero bueno. Todo es free to play. Vale. Hasta aquí la dejaré. Bueno, igual y puedo ganar. Y bueno, podemos ganar porque me hace falta lo de ganar. Así que vamos a hacer esto. 1.700. Activa efecto. Boom. Y listo. Se termina el duelo. Obviamente ustedes van a seguir hasta el turno 50. Les va a activar el tornado localizado. Y ya con eso el deck de él nos acaba. Listo. Ahora sí, vámonos a mostrarles el otro deck. Dejen aplicarle como desquiciado. Vale. Segundo deck. Este es para cuando ya tengan la otra copia del dragón fotónico. Ah, por cierto. Si me va a mencionar el otro. Si tienen ya una copia. Se la pueden meter en lugar de la habilidad. Para así ahorrarse una carta. Que se acelere más el deck. Pero bueno. Aquí les estoy dejando un espacio. Con una sola copia y la habilidad. Ya tienen las dos copias que necesitan para esto. Y hacerlo el doble. También podrán meter tres copias del dragón fotónico. Lo único es que ahí sí o sí van a necesitar una carta. Para poder revivirlo. Pero bueno. El objetivo aquí es usar a Gonogo. Gonogo cada vez que es atacado. Cambia al monstruo que lo atacó. A posición de defensa boca abajo. Entonces siempre vamos a estar atacando con el dragón galáctico. Lo único malo es que tiene tres mil de ataque. Y este güey nada más tiene mil seiscientos de defensa. Por lo tanto. Vamos a tener que darle pared de disrupción. O globos maravillosos. A nuestro oponente. Para que pueda reducir nuestro ataque. Creo que la mayoría va a tener pared de disrupción. Así que por eso es que la pongo. Y además que es justo para cuando tienes dos dragones. Justamente va a dejar mil cuatrocientos. Y ya con eso. Digo mil seiscientos perdón. Y ya con eso tienen mil cuatrocientos. Y ahora sí no pueden destruir a Gonogo. Ojo. Tienen que enfrentarse a el duelista. En nivel veinte. Para que no cambie a Gonogo. A modo de ataque. Esta es carta del cambio a cartas. Por cierto. Por si alguien la tiene. Es una muy buena carta. Para farmear los tableros. Y en este caso. Como dije. Vamos a tener dos dragones galácticos. Entonces. Puse cuatro monstruos. Para que sacrifiquen a los cuatro. En este caso. Estoy usando las jazmines. Precisamente. Por lo mismo. Porque vas a enfrentarte. A un duelista. Nivel veinte. O sea. No ya no te serviría de nada. Pero las demás cartas. Son cartas de robo. Ah. Otra cosa que se me va a decir. Es que necesitas dos cartas. Para entregar cartas. Para entregarle el tornado. Y para entregarle la pared. O los globos. Lo que hayas elegido. Entonces. Ya sea que uses dos intercambios. O dos lagrimas gracil. O una y uno. Como tú quieras. Pero si necesitas dos cartas. Para entregar. Y listo. Ya con eso. En caso de que estés usando globos. O que estés usando tres monstruos. Y vas a usar pared también. Y vas a bajarle mucho ataque. A tus monos. Para no tener que morirte. Porque vas a estar atacando. A 1600 de defensa. Lo que puedes hacer. Es poner aparte. Una carta para no recibir daño. Pero bueno. Claro. Creo que ya son muchas especificaciones. Para hacerlo más sencillo. Nada más dije. Dos dragones de ojos galácticos. Y ya con eso. Con en dos duelos. Más o menos. Vas a estar haciendo. Alrededor de 44 invocaciones. Por duelo. Son 88. Y ya las otras dos invocaciones. Seguramente las obtendrás. Jugando un rato. Con autoduelo. Si incluso se puede hacer. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden dejarle like. Si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Para no perderse de más videos. De Yu-Gi-Oh Duel Links. Más filtraciones. Más noticias. Y más videos de tableros. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Música Música Gracias por ver el video.